Yo le pregunté Que si se podía cantar guaguancó Ahora que estoy contento Más tengo mi vacilo Le pido que me deje a un lado Para cantar mi guaguancó Más tengo mi vacilo Yo seguiré Con el mismo parrando De mi guaguancó La gente lo está bailando Y los músicos están escuchando Le pido que me deje a un lado Para cantar mi guaguancó Un lado Déjame Déjame un lado Un lado chiquito es lo que te pido Para que oiga este ritmito Déjame Déjame un lado No, 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 no lo compare Te lo digo del corazón Déjame Déjame un lado Oye la gente lo está bailando Y los músicos están escuchando Déjame Déjame un lado Porque este ritmo tiene pimienta Pimienta de la mejor Déjame Déjame un lado Oye te digo que eche para allá Para yo poder cantar Déjame Déjame un lado Oye Déjame un lado Con ustedes Buen Dorbea 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!